Criptoconexion, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición, aquí todos nuestros amigos inversores del mundo cripto. Y yo siempre me pregunto que queremos más mujeres en el mundo de las inversiones, en el mundo de las finanzas, y bueno, ¿y quién mejor que presentar a Estefanía Pozo? ¿Cómo andás, Estefanía? Buenas, ¿cómo va Ariel? ¿Todo bien? Y a todas las que te estén mirando. Todo bien, ¿vos cómo andás? ¿Cómo va eso? Contame. Bueno, yo bien, igual mi vida está un poco tomada por la coyuntura. Para quienes no me conozcan, yo soy periodista de economía y entonces, claro, escribo en un diario argentino sobre la economía argentina y en lo que va de julio a esta parte ya tuvimos tres ministros de economía, con lo cual, imagínense lo que es hacer periodismo de economía en este país, es una locura. De hecho, estoy enferma, o sea, todo pasa factura por todos lados y tiene que ver con, bueno, la complejidad de lo que es contar la economía en este país, así que estoy bien, pero ya con un nivel de estrés altísimo. Terrible. Lo tuyo no hay fines de semana, no hay vacaciones, no hay nada. Entonces, Estefanía, contame dentro de toda esta coyuntura que estamos hablando, un poco vayamos a tus orígenes y presentate. ¿Quién es Estefanía Pozzo? Bueno, yo soy, nací en Córdoba, en la ciudad, en la capital. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Empecé primero licenciatura en Economía. Como tengo muy baja tolerancia a la frustración, terminé dejando y digo, porque estudiar matemática, viste, que es un poco el aprendizaje, es la frustración, es el error. Entonces, además, bueno, cursar los primeros años de Economía, como todas las facultades de Ciencias Económicas, como el ciclo básico tiene mucha cantidad de gente, cursar, viste, que los primeros años es complejo. Así que terminé dejando, me fui a Comunicación y decidí mudarme a Buenos Aires en el 2011, cuando apenas me había recibido, para seguir estudiando. Y el primer trabajo que conseguí fue el cronista comercial y los números volvieron un poco a mí. Así que ahí empecé la carrera de Periodismo en Economía y Financias. Como el cronista es un medio muy técnico y que valora mucho la precisión. Un poco la escuela es, viste, ponerte a estudiar. Entonces, bueno, en ese camino de la precisión seguí estudiando y ahí hice un máster en Periodismo y ahora estoy haciendo un máster en Finanzas en la Aitena. Bien, bien. O sea, y vos, digamos, al final siempre todo confluía en los números que vos tanto escapabas y la economía. ¿Cómo ves la economía y el mundo ya de las finanzas y las inversiones? Inversiones que el cronista, obviamente, donde vos empezaste, tiene que ver mucho con el inversor que escucha, que lee, que se trata de informar para ver si puede sacarle algo al mercado, ¿no? ¿Cómo lo ves en el mundo de las mujeres y las inversiones y las finanzas? Que de hecho vamos a presentar porque Estefanía está presentando un libro un poco también orientado a las mujeres que es, es la economía, vos no sos estúpida. Así nomás, de frente, le hablás a las mujeres. Contame un poquito. Exacto. Acá lo tengo. Este es el libro. Bueno, un poco, justamente por esa pregunta que vos me hacés, que yo ya también la venía detectando en muchas charlas, ¿no? Yo suelo ser de mis amigas y de las mujeres que me circundan la que siempre habla de plata, ¿no? Porque me interesa la plata en sí misma, sino porque soy la que empieza. Pero para, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto te entra? A ver, para, me le hago los números, empiezo con la playa de Excel, le hago los cálculos, digo, mira, acá tenés que ir poniendo el cost, acá tal otra. Necesitas tanto, mira, si ahorras o si pones plata en un plazo fijo, no sé, poné, te estoy dando un ejemplo, pero no sé, suponete el 5% de lo que ganás, que no es nada difícil porque esto, mira, es un día no salís a cenar. Entonces, es como que les traduzco en algo concreto, algo que inicialmente a muchas las abruman, que tiene que ver un poco con la falta de información muchas veces y con una actitud que tiene que ver un poco con la aversión al riesgo que nos suelen desalentar a las mujeres, ¿no? El mundo de las finanzas es de estar dispuesto a tomar distintos niveles de riesgo. Hay algunos inversores que serán un poco más agresivos y que les interesan inversiones más volátiles y se bancan lo que puede pasar con eso. Hay inversoras que en general son más conservadoras, también tiene que ver con la edad, tiene que ver con el patrimonio que tenemos, ¿viste? Nuestra aversión al riesgo está determinada por muchas cuestiones. Y yo creo que la actitud inicial que solemos tener las mujeres, por una cuestión aprendida culturalmente, no es que es algo que naciste mujer y venís con una mochila ya lista de cosas que te suceden, sino que, fíjate que en general a las mujeres cuando somos niñas jugamos más a juegos que no implican ningún riesgo. Estamos las muñecas o la casita o cosas por el estilo y los varones están trepándose a algo, subiendo, jugando al fútbol, cosas mucho más físicas. Creo que eso te va también formando una actitud al riesgo que finalmente también es necesario en el mundo de las finanzas, ¿no? Es necesario entender que parte de tu rendimiento está ligado a un determinado riesgo y que necesitas manejarlo, no negarlo. No, pues si no la actitud es, uy, esto tiene riesgo, yo me voy. Y es, no, uno tiene que aprender a diseñar cuáles son los niveles de riesgo que tolera para cada cosa. Parece que un poco está en eso. Y tu libro está orientado un poco a hablarle a las mujeres de frente sobre estos temas. Exacto. O sea, como tiene varias apuestas, en principio tenés un capítulo que hay preguntas y respuestas sobre cómo funciona el mundo económico y ahí lo que te diría es, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es una tasa de interés. Entonces, ¿cómo vas a ir al mundo de las inversiones si ni siquiera podés entender que la tasa de interés la podés, en principio, entender en dos sentidos? O como el costo de tu deuda o como el resultado del rendimiento de una inversión. O sea, no necesitas esa interés a la gente y no tiene la complejidad conceptual en general o la sofisticación de pensar la versatilidad de este concepto. Entonces, hay muchas cosas de explicaciones y después algunos tips sobre cómo empezar a organizar el presupuesto. Y después hay un capítulo específico de finanzas personales en el que trato de explicar cómo funcionan los instrumentos del mercado de capitales, ¿no? ¿Qué es un fondo común de inversión? ¿Qué es un plazo fijo? ¿Cómo funciona ahorrar dólares? Que es un tema muy argentino. ¿A qué estás apostando cuando apostás a ahorrar dólares? Bueno, todas estas explicaciones que si bien no son un hace esto, no son un método, lo que busca es como los primeros escaloncitos en una, justamente en una escalera en la que vas construyendo una relación como un poco más, con mayor seguridad en ese mundo de la economía y de las finanzas específicamente. Claro. Y a las mujeres, ¿qué consejo les darías para comenzar a meterse en este mundo de las inversiones? ¿Por dónde les aconsejás que comiencen, digamos? Primero que pierden el miedo, que suele ser un mundo muy abrumador, entonces, es como hay muchos mitos en el mundo de las finanzas, ¿viste? Yo cuando pensaba en el mundo de las finanzas, cuando no conocía, pensaba que, por ejemplo, que existía una inversión óptima. Como mi cabeza decía, si encuentro esta inversión, ya está listo, destrabé todo y la tarea era encontrar cuál era el portafolio, digamos, que después le pude poner otra palabra, pero cómo era o a dónde tenía que poner la plata. Para mí era medio mágico, era tipo, bueno, hay un secreto, yo pongo esta acción y listo. Y me quedo ahí, quieto, claro. Exacto. Y no existe eso, entonces, primero hay que leer, hay que perder el miedo, hay que jugar y hay que estar dispuesta a empezar de muy poquito a ir a más, ¿no? Por ejemplo, parece una estupidez, pero lo primero que tiene que hacer una persona es aprender a hacer un plazo fijo. Ya cuando tiene ese entorno, ya cuando vio el rendimiento, hay algo. Después podés pasar a ir complejizando. Tiempo para complejizar hay un montón. Pero lo primero es dar ese paso inicial. Bueno, no hay que tener miedo, hay que hacerlo. Ese es mi mensaje. Sí, hay que animarse. Ahora, ese es tu mensaje a las mujeres. ¿Y qué opinás, ya que estamos hablando del riesgo? Vamos al activo, yo creo, de uno de los activos de mayor riesgo, que son las criptomonedas. ¿Cómo ves ese mundo al que te estamos invitando a participar? Y bueno, si lo mirás desde el punto de la inversión, digamos, si solamente pensamos en las criptomonedas como inversiones, son un activo súper volátil que hay que estar dispuesto a asumir un determinado tipo de riesgo. Porque, sabés, ¿no? Un día viene un millonario que dice que va a aceptar una moneda, al otro día, no sé, dice que no y perdiste un montón de capital. Y quizás para una persona con mucho patrimonio esa pérdida relativa no le molesta tanto. Y hay gente que cree que, porque también un poco se relató así, que son las inversiones mágicas, que son este hackeo a las finanzas. Y entonces hay mucha gente que puso plata, gran parte de su patrimonio ahí, no entendiendo este concepto de riesgo y retorno. Y creo que, bueno, puede llegar a ser, puede haber llegado a generar complicaciones económicas y financieras a mucha gente. Entonces creo que es un activo riesgoso. Pero, eso sí, la miramos desde el punto de vista únicamente de inversión. Para mí las criptomonedas son muchísimo más que un activo volátil para invertir. O sea, no solamente estamos hablando en el mundo cripto de inversión. Estamos hablando de muchas otras cosas. Y algo que a mí me interesa mucho es cuáles son los usos sociales que se le están dando a las criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, los países de América Latina, que tienen una relación histórica de envío de remesas desde Estados Unidos, por ejemplo, a México, a los países que están más cerca de la frontera con Estados Unidos. Sí. Las criptomonedas vinieron a solucionar un problema que tenían históricamente esas personas que tienen un montón de cargos bancarios y además complicaciones para hacer a pies de dinero. Sí, trabas. Millones de trabas. Y esto es automático. Entonces, digo, pensando a la criptomoneda como algo transaccional, como unidad transaccional. Entonces, creo que si la miramos como inversión nos quedamos con una parte muy chiquita de lo que las criptomonedas son en general y de lo que el blockchain y toda esta tecnología nos permite generar como un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Me parece que quien dice nada a las criptomonedas y no las entiende, para mí es como... no me gusta esa gente. Sí, no, no. Mirá que nosotros en el canal justamente le pusimos cripto blockchain, digamos, justamente porque el universo de las criptomonedas es la parte monetaria, la parte de inversiones, pero dentro de las criptomonedas o detrás de las criptomonedas hay todo un valor enorme. Y ya que estamos hablando, ¿cómo ves el tema del metaverso? ¿Cómo ves justamente todo esto que rodea a las criptomonedas? Porque el metaverso también uno lo ve tan lejano, pero por ejemplo Zuckerberg le está poniendo meta a su empresa y está orientando todo lo que es las redes sociales hacia ese lado. ¿Cómo lo ves vos? A mí me... es una de las cosas que más me interesan del mundo cripto, el tema del metaverso, me parece súper interesante porque... porque creo que también... y creo que pasaron varias cosas. Creo que es un mundo que tiene una potencialidad enorme y que naturalmente... puedo llegar a equivocarme, quizás más adelante se muere tipo Second Life y todo el mundo se me ríe por este video. Estamos todos en la misma. No, pero yo soy un poco believer del metaverso, o sea, me gusta creer que hay un desarrollo que es interesante, que puede generar mucha potencialidad, que puede generar creado valor, que en Argentina hay muchísimo talento para el desarrollo. Entonces, me interesa que eso se desarrolle porque creo que nuestro país puede tener ventajas relativas en relación al desarrollo de ese mundo. Entonces, en principio... y bueno, Decentraland es... Eso te iba a decir. Inicialmente un desarrollo de argentinos. Entonces, realmente me parece que tiene una potencialidad muy grande y obviamente ahí lo que tenés es el mundo cripto ofreciendo casi todo, ¿no? Porque podés tener intercambios monetarios, podés tener oferta de productos. Correcto. Ahí hay diseñadores, desarrolladores, diseñadoras, desarrolladoras, un montón de empleo potencial junto al desarrollo del metaverso, así que me parece espectacular. Y la verdad es que, bueno, creo que es un mundo que me gustaría ver crecer ahora. Lo que sí pasó fue que este tipo de mundos requieren de mucha inversión de capital porque no solamente lo desarrollan las grandes empresas, sino también hay muchas startups y cosas que hacen a la creatividad y a que esto también empiece a crecer. Y lo que tenés es, en un contexto del mercado financiero con su alta tasa de interés en Estados Unidos y todos los fondos mirando los fundamentals y haciendo inversión, o sea, haciendo este flight to quality, ¿viste? Como yendo a inversiones más seguras, lo que suele haber, o lo que va a empezar a pasar es que hay menos financiamiento para todas estas ideas, ¿no? Entonces creo que, por un lado, está lo que a mí me gustaría que pase y lo que creo que venía sucediendo. Y en el medio, el cambio, la suba de la tasa de interés y el cambio de las condiciones financieras globales, me parece que un poco va a estirar hacia adelante este desarrollo del sector. Tengo esta impresión. Quizá después explota una startup genial o Facebook logra algo. Eso sería ideal, estaría buenísimo, pero en este, como vos decís, en este mercado, en este bear market que estamos actualmente y en este, digamos, ya recesión confirmada en Estados Unidos, no es el mejor escenario para las startups, pero estamos de acuerdo de que tiene un futuro enorme. Y ahora, hablando de Centranath, hablando de todo, para ir redondeando un poco la nota, para que te juegues un poquito, yo, por ejemplo, en lo particular, tengo mis manadas compradas, las tengo abajo de un dólar, aproveché este... Vos, en lo particular, ¿tenés inversiones en criptomonedas? ¿Sabés que no? Siempre estoy a punto, o sea, me abrí 800... Billeteras. Tengo varias billeteras abiertas en el teléfono porque dije, bueno, voy a... Y siempre me pasa lo mismo que me pasa con todo, que es que estoy por hacer algo y explota un ministerio, hay una corrida. O sea, entonces, mi cabeza ya, viste, porque para poder sentarte a hacer determinadas cuentas, o sea, una inversión, en mi caso yo soy una nerd, entonces me abro un Excel, tomo decisiones de qué porcentaje de mi portafolio va ahí, si pierdo, calculo los BAS, viste, calculo ese escenario, digo, bueno, si pierdo, ¿cuánto estoy dispuesta a perder? Le hago la regla de stop loss en mi cabeza, tipo, bueno, si pierdo, si gano tanto. O sea, como para poder hacer un plan de inversión, y después digo, ¿por qué me lo tomo tan en serio? Por ahí puedo comprar re poquito y juego. Claro, metés un poquito, claro, metés un poco y no pasa nada, ¿no? De última, si uno no se mete hasta el cuello con las inversiones, va bien. Así que bueno, gracias. Así que por ahora no tengo, o sea, leo sobre este mundo, me interesa todo, pero no tengo. O sea, que todavía tampoco tenés vista una moneda en específico de las criptomonedas, y vos digas, me gustaría entrar en esta, puntualmente. No, o sea, me interesaba Cardano en un momento, como que la seguí un poco más, y como que la miraba y demás, pero después en un momento... ¿Sos de mirar las cotizaciones? ¿Vos tenés en tu celular? Sí, sí, cotizanía. Sí, 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 lo miro, lo miro, y veo más o menos, uh, qué está pasando, y cuando hay una baja relativa de una, digo, ¿qué pasó acá? Claro, ahí te pones. Pulé un poco, porque digo, ¿por qué cayó esta, no sé, 5 y la otra? ¿Qué ahora pasó en esto? Entonces ahí veo. Claro. Y tengo mi timeline de Twitter, que es casi todo inversiones, y tengo mucho de cripto, entonces como que me voy enterando de cosas, y escucho podcast, y estoy en esa, ¿no? De hecho, ayer escuché uno, me parece súper interesante, de la NPR, que es la radio de Estados Unidos, la radio pública de Estados Unidos, tiene un episodio de uno de sus podcasts, se llama Planet Money, que está buenísimo, que plantea como cuestiones de dinero y sociedad, que me parece muy interesante. Qué bueno. Y hay un capítulo, hay un episodio específicamente del principio de julio sobre la doble crisis de la cripto, que me pareció interesante la mirada, así que se los recomiendo si no lo escucharon. Buena recomendación, lo vamos a tomar, anotar, y nos vamos a poner con ello. Entonces, volvemos a repetir, es la economía, vos no sos estúpida, el libro de Estefanía Pozo, muchísimas gracias por estar, y como mujer, inversora, economista, periodista, ¿alguna frase que te haya motivado en tu juventud o ahora para meterte en el mundo donde estás actualmente ejerciendo? Y muy bien, por cierto. Mirá, la frase que, y la puse en, voy a terminar con algo, puedo decir de mi juventud, pero te la voy a decir de un poco más actual. Es una canción de caso, no sé si la conocen, es una música argentina. De trap, sí. Exacto, en la cartera va un rimel, labial, perfume y una calculadora. Ah, muy buena, muy buena. La dejamos anotada ahí y cerramos el programa con eso, y agradeciéndote, muchísimas gracias Estefanía, y muchos éxitos con el libro. Muchas, muchas gracias por el interés. Adiós. Adiós, gracias.